Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, vecinos y lejanos. Y sí, hoy vamos a ver un poquito de casos prácticos, de ejercicio, problema. Hemos dejado la presentación allí, no sé si la tienen todos, y creo que se ha enviado también a lo que está afuera. Y lo único, vamos a hacer los ejercicios, los problemas, los ejemplos, con la presentación y con la pizarra. Lo que hemos enviado, vamos, los folios, está resuelto. Nosotros vamos a pedir que intentad no ver la solución, ¿vale? Y lo vamos también hablando entre todos, intentando resolverlo, ¿vale? Y ayer vimos ya los métodos, vamos, el método aconsejado por la GUM, ¿vale? Para la estimación de la incertidumbre de medida. Hemos visto que existen dos tipos de incertidumbre que vamos a utilizar. El tipo A y el tipo B. El tipo A, sabemos que depende de las observaciones, de las medidas que vamos a realizar sobre el mensurando y se calcula a partir de la desviación típica muestral y de la media. Y el tipo B, ¿vale? Hemos visto que depende, es una incertidumbre que es un valor que podemos leer en el certificado de calibración. Depende de nuestra experiencia, de artículo científico, de lo que podemos encontrar en la bibliografía. Y puede ser, puede depender de las distribuciones de probabilidad. Hemos visto distribuciones rectangulares, distribuciones triangulares, arcoseno. Y bueno, entonces a partir de estas contribuciones podemos calcular la incertidumbre combinada aplicando la ley de propagación de varianzas, ¿vale? También hemos visto un poquito otro método, como el método de Monte Carlo, que es un método numérico para poder calcular la incertidumbre. Pero es un caso excepcional cuando la función no es lineal, cuando tenemos un número muy elevado de magnitudines de entrada, de variables y lo tenemos que realizar a través de un software, como puede ser MATLAB, Octaves, etc. ¿Vale? Bueno, ayer nos quedamos un poquito cortos, ¿vale? Y adelantamos y hicimos el primer ejemplo de la presentación del día de hoy, que es la estimación de la incertidumbre a través de un procedimiento de calibración. Calculamos esto, el ejemplo que vimos ayer, de la calibración de un pie de rey o de un micrometro, de un pie de rey, ¿sí? Y calculamos el valor de la corrección de calibración, este valor, ¿vale? Esta es la función modelo. Hemos visto que para calcular la incertidumbre es fundamental definir el procedimiento de medida, definir la función modelo y a partir de la función modelo luego podemos calcular los coeficientes de sensibilidad y tenemos que tener en cuenta también las incertidumbres típicas de cada magnitud de entrada. Y calculamos, vamos, aplicando el procedimiento de calibración, calculamos el valor de la magnitud de salida, que es la corrección de calibración, y de cada magnitud de entrada. Y aplicando como la ley de propagación de la varianza, los coeficientes de sensibilidad, obtenemos el valor de la incertidumbre asociada a la corrección de calibración. Esta incertidumbre es la incertidumbre típica y luego calculamos el valor de la incertidumbre expandida para un coeficiente de K igual a 2 o, en todo caso, un nivel de confianza de 95%. Vimos también cómo podemos calcular los grados de libertad y ver los grados efectivos para luego definir exactamente el valor que debería tener el factor de cobertura K. Hoy vamos a empezar a hacer un primer ejercicio. Nos vamos alternando. Y ahora vamos a ver un primer ejercicio que nos prevé cómo medir o cómo calcular la medida, el diámetro de una probeta para el ensayo de hormigón endurecido. Aquí tenemos la norma UNED 12.390. Aquí están todas las partes. Nos vamos a centrar más en la parte 1, que nos interesa de forma, medida y otras características de las probetas y moldes. Según la norma, se pueden utilizar proyectos de ensayo cúbica, cilíndrica y prismática. Según la cilíndrica, tiene dimensión que puede ser de 100, 113, 150, 200, 250 y 300. Y la norma establece cuáles son las tolerancias geométricas y dimensionales. En este caso tenemos tolerancia para el diámetro, tiene que ser un 1% del valor nominal. La tolerancia para la altura, que en este caso la altura tiene que ser el doble del diámetro, que tiene que ser un 5% de la altura. Luego tenemos las tolerancias geométricas, planitud de la cara donde se aplica la fuerza y perpendicularidad de la superficie lateral. Nosotros vamos a ver cómo aplicar la incertidumbre, la ley de propagación de la varianza, en la medida del diámetro. Además, sabemos que la aplicabilidad de la tolerancia, cuando tenemos un proceso de moldeo pulido, se tienen que cumplir los requerimientos 1, 2, 3 y 4. Y cuando un proceso refrentado en las caras de los extremos, tenemos que cumplir requerimiento 1, que sería la tolerancia para el diámetro igual al 1%, antes de refrentado. Y requerimiento 2, 3 y 4 después. Bueno, ayer no hablamos mucho de tolerancias, ¿vale? Pero es fundamental hablar de la conformidad y sobre todo de las especificaciones y cómo cumplir con las especificaciones. Imaginamos, vamos, tenemos estos casos, tenemos un intervalo de tolerancia, que es un intervalo que se define, vamos, con un valor inferior y un valor superior, ¿vale? Y la amplitud del intervalo. Si en el caso de la medida vamos a tener un único valor, es muy fácil saber si el valor, la medida está aceptada o está rechazada. Si está dentro del intervalo de tolerancia, como en el primer caso, perfecto. Si están fuera, también perfecto porque la rechazamos. Pero es claro que podemos definir si cumplimos o no las especificaciones. Pero nosotros hemos visto ayer que a cada medida, la medida se define con un valor que represente el valor, la estimación del valor verdadero, más o menos una incertidumbre. Es decir, otro intervalo. Por lo tanto, si el intervalo de medida se encuentra dentro del intervalo de tolerancia, como en este caso del caso 2, en el caso 3, sabemos que todo el intervalo está incluido, por lo tanto, aceptamos. Si todo el intervalo de medición, es decir, el valor central y la incertidumbre, con la incertidumbre, está completamente fuera del intervalo de tolerancia, lo rechazamos. Pero ¿qué pasa en el caso 5 y en el caso 6? ¿Por qué? Nosotros no conocemos el valor verdadero de la medida. Podría tener una probabilidad alta de encontrarse el valor medio, como por ejemplo en este caso, y lo podemos rechazar. Pero existe una probabilidad que el valor se encuentra en estos extremos. Y en este caso, como aquí, se encuentra fuera. Pero existe otra probabilidad que esté dentro del intervalo. Por lo tanto, tenemos unos casos particulares donde podemos dudar. Por lo tanto, nos vamos a definir, es restringir debido a la incertidumbre, la zona de especificaciones, teniendo en cuenta la incertidumbre. Por lo tanto, más que una zona de intolerancia, vamos a analizar, vamos a definir la zona de conformidad. Esta zona que reduce, en este caso, la zona de tolerancia. Y si decimos que la norma, las normas requieren, dicen, aconsejan que el cociente entre la amplitud de tolerancia y la amplitud de incertidumbre esté comprendido entre 4 y 10, como en el caso que se presenta. Por lo tanto, nosotros podemos definir en general que cumplimos si el valor estimado menos la incertidumbre es siempre mayor del límite inferior de especificaciones de tolerancia o es siempre menor, la estimación del valor estimado del mensurando más la incertidumbre es menor del límite superior. O si no, tendríamos que cumplir estas condiciones. Por lo tanto, vamos ahora a hacer este ejemplo de medida del diámetro de la proyecta cilíndrica utilizando un instrumento como el instrumento que hemos visto ayer, que es el pie de rey y a partir de 6 medidas que vamos a tomar a diferentes alturas del cilindro y tomada diametralmente opuesta en cada una de ellas. Las 6 medidas son las que indicamos aquí, 150,10. La norma también sugiere que el valor puede ser más o menos un 15%, en este caso el valor nominal es 150 milímetros. Tenemos una primera medida que es 150,10, otra medida 150,15, 150,25, 150,20, 150,20, 150,25. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esto tenemos las medidas realizadas, las 6 medidas realizadas. Tenemos que analizar cuáles son las contribuciones a la incertidumbre en el procedimiento de medición. Una primera contribución la vemos, se puede observar exactamente en esta slide, es decir, depende de la repetibilidad del instrumento. Incertidumbre de tipo A, que podemos calcular a partir de la media de estos valores y a partir también de la desviación típica. Por lo tanto, podemos ver una primera contribución, una primera incertidumbre que tenemos luego que tener en cuenta en la ley de propagación de la varianza. ¿Se oye? Muy bien. Siguiente, contribuciones. Tenemos aquí un instrumento que tiene un calibre pie de red, que tiene un campo de medida de 0 a 400 milímetros y una división de escala de 0,05 milímetros. Ayer, si os acordáis, lo que hicimos es calibrar el instrumento, es decir, hemos realizado el procedimiento antes de poder utilizar el instrumento, el procedimiento de calibración. Ahora nosotros tenemos, en vez de calibrar instrumentos, ya tenemos el certificado de calibración, ya tenemos los valores que en principio, como los valores que calculamos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, este pie de red ha sido calibrado en el laboratorio exterior, suponemos que lo hemos calibrado nosotros ayer, y los resultados de calibración son los que se indican en esta tabla. Como podéis ver, se ha realizado una calibración global. Ayer hablamos de calibración global y calibración puntual. Una calibración global es cuando se calibra en diferentes puntos de la escala, intentando que los puntos sean equidistantes, y obtenemos, en este caso, el resultado de la incertidumbre en cada punto de la escala. Esta es una calibración global. Otro caso, como lo de ayer, es la calibración puntual, es decir, nosotros utilizamos un único punto de la escala porque el instrumento lo utilizamos siempre para determinada medida en un único punto, y calibramos en este punto, por lo tanto, vamos a obtener una única incertidumbre correspondiente al punto de la escala que hemos calibrado. Aquí tenemos diferentes puntos, como 0, 50, 75, 125, 175, 200, 250, 300, 325 y 400, y hemos obtenido en cada punto, hemos obtenido en la apuratoria externa, obtenido en cada punto, el valor de la corrección de calibración, que son estos valores, y el valor de la incertidumbre expandida para un factor de cobertura K igual a 2. Y tenemos, en este caso, tenemos el mismo valor, pero podría ser un caso excepcional, es un caso excepcional, decimos así, podríamos tener diferentes valores de la incertidumbre en cada punto de la escala. Os vamos un segundito a enseñar un certificado real de calibración. ¿Vale? Porque esto... ¿Vale? Esto es... Realmente los datos que os hemos mostrado en la anterior diapositiva son datos reales de una calibración que hicimos nosotros a la Real Federación Española de Automovilismo, a uno de los instrumentos que ellos utilizan para hacer las pruebas cuando hay un rally, para medir algunas partes de los vehículos. Esto es un certificado clásico, casi todos los laboratorios, entiendo que habréis visto alguno, nos copiamos más o menos en la forma en la que se editan estos documentos. Siempre nos va a aparecer una información en la primera hoja de qué tipo de instrumento es lo que estamos calibrando, marca, modelo, si tiene algún número de identificación interna para poder asegurar la traceleridad del mismo, quién lo calibra y las fechas donde se realizó. Como veis, eso ya es un certificado un poco antiguo, pero bueno. Bueno, identificamos ya de manera más detallada cuál es el elemento que vamos a calibrar, ¿vale? Y muchas veces, en este caso no tiene ningún tipo de observación, pero es que las primeras pruebas que nosotros hacemos son algunas especificaciones que nos piden sobre la planitud y paralelismo de las caras de medida. Si incumplimos esas condiciones de tolerancia, nosotros llamamos al cliente y decimos si seguimos calibrando o no, porque realmente deberíamos parar la calibración porque ese instrumento ya no es válido, ya no se haría conforme. En este caso no hay ningún tipo de problema y seguimos para adelante. Siempre se tiene que identificar cómo ha calibrado ese laboratorio, ese instrumento. En la mayoría de casos no se va a decir cómo se ha hecho. A lo sumo se pone un pequeño resumen. Si vosotros, como receptor de un certificado de calibración, tenéis dudas, siempre tenéis vuestro derecho de solicitar esa información en detalle y el laboratorio os la debería proporcionar. Lo digo, sobre todo si tenéis un histórico de una máquina y hay valores anómalos entre una calibración y otra que os haga pensar que algo ha pasado. Aquí se dice cómo se ha calibrado. Vamos a medir en 10 puntos distribuidos de manera aproximadamente equidistante sobre el campo de medida del mismo y empleamos bloques patrón longitudinales de diferente valor nominal. Establecimos cuáles fueron las condiciones ambientales entre las que nos movimos. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos un termohigrómetro y durante todo el proceso de calibración registramos en tiempo real la temperatura. Nuestros requisitos para ciertos instrumentos es que estén dentro de estos límites y comprobamos después de la medición que así ha sido. Indicamos cuáles han sido los instrumentos o patrones que nosotros hemos empleado para calibrar de tal manera que se pueda asegurar la trazabilidad de los mismos y damos los resultados. Aquí es donde hay muchas diferencias entre los laboratorios. Es decir, la forma en la que se os va a presentar los resultados puede ser muy dispar. Y eso también dependerá de un poco de lo que vosotros le pidáis a vuestro laboratorio de calibración. Nosotros lo primero que hacemos, sabiendo que va a ser un usuario final, que va a estar una persona en un sitio midiendo, es dar una corrección de calibración global nula. Dentro de un poco veremos cómo, a partir de estos datos que tenemos aquí, que son correcciones de calibración en cada uno de los puntos, podemos asignar una corrección de calibración global. ¿Por qué? Imaginaros que alguien tiene que estar midiendo con este instrumento y en cada momento tiene que estar viendo en qué punto está midiendo, cuál es la corrección de calibración, si tiene o no tiene que interpolar y si no tiene que hacer algún otro cálculo para reajustar las incertidumbres. Entonces, nosotros ya directamente se lo damos a ese laboratorio y decimos, pues mira, si utilizas una corrección de calibración global nula, la incertidumbre es 150 micrómetros. Y además, como nosotros hemos hecho muchas medidas en la calibración, damos una repetibilidad del instrumento. Que como os dije ayer, posiblemente al medir, mensurando similares, el instrumento se comporte igual y esa componente de tipo A asociada al instrumento podría tomar fácilmente este valor, sin mucho problema. Decimos cómo se ha calculado la incertidumbre. Todos los valores siempre es para el factor de cobertura que igual a 2. Y nosotros damos la información asociada a cada uno de los puntos de calibración. Luego ya dependerá del laboratorio si realmente utiliza estos datos o no o hace cualquier otra cosa, lo que él considere. Nosotros se lo dejamos a su elección, pero intentamos dar el máximo de información posible. Entonces, bueno, vamos a continuar con el ejemplo y vamos a ver, como os decía, cómo puedo estimar la incertidumbre. Porque fijaros además que ahora mismo tenemos otro problema. ¿En qué punto vamos a medir esa proeta? 150 milímetros. ¿Tengo calibrado el instrumento en 150? No. Entonces aquí ya tengo el primer problema de decir qué valor de corrección de calibración doy. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, entonces como ha dicho Jesús, vamos a ver como nuestro valor nominal es de 150 y como vemos no lo tenemos calibrado. Entonces podríamos pensar de realizar una interpolación entre 125 y 150, ¿vale? Porque tenemos los valores y obtenemos una incertidumbre expandida igual a 75, ¿vale? pero lo que podríamos utilizar en este caso es una calibración global nula. Es decir, podemos utilizar dos métodos. En el primero vamos a obtener el valor de este correspondiente a esta distancia. Es decir, la máxima distancia entre un valor de corrección de calibración nula y el punto, decimos así, que tiene menor o mayor incertidumbre, ¿vale? Entonces obtenemos en este caso una distancia que equivale a la incertidumbre expandida de la corrección de calibración. Es decir, 141 micrómetro. Esto representa un valor superior, por supuesto, a lo que hemos calculado anteriormente. O, en otro caso, ¿qué podríamos? Podríamos buscar la recta que contiene, en este caso, en la parte interior, todos los puntos de la curva. Esta curva representa la corrección de calibración indicando más o menos la incertidumbre expandida en cada punto. Y, por lo tanto, calcular, ¿vale? En cada punto, en el punto, decimos así, máximo, en el punto que nos interesa, come la incertidumbre expandida, ¿vale? En este caso, en la incertidumbre típica, siempre a partir de una distribución rectangular, ¿vale? Y obtenemos el valor de 64, de la incertidumbre típica, 64,08 micrómetros, ¿vale? En el caso que dice Jesús, de la que os he enseñado que es una de la certificación de calibración, se ha utilizado el método de la calibración global nula, ¿vale? Y vamos a obtener una misma incertidumbre expandida para todos los puntos de calibración, a partir, teniendo en cuenta la corrección de calibración igual a cero y utilizando incertidumbre expandida de 141 micrómetros, ¿vale? Por lo tanto, obtenemos una contribución a la incertidumbre mayor respecto a la interpolación que hemos hecho en el caso anterior, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la incertidumbre, la contribución a la incertidumbre de vida de tipo A que debida a las observaciones, a las medidas que hemos realizado sobre la provecta. Hemos visto que tenemos también la incertidumbre debida a la calibración del pie de red, a la corrección de calibración y podríamos añadir siempre más contribuciones, ¿vale? La contribución a la división de vida, a la división de escala del instrumento y también tenemos que tener en cuenta los errores del instrumento, errores, en este caso geométrico, del instrumento, como el error de AVE, el error del paralelismo de las bocas de medida, el error de planilitud de las bocas de medida y otras, por ejemplo, la temperatura. Por lo tanto, nuestra función modelo, teniendo en cuenta, en este caso particular, solo estas contribuciones o fuentes de incertidumbre, la podemos definir como la lectura corregida del pie de red, ¿vale? La lectura que es igual a la lectura bruta del pie de red, que serían las medidas que hemos realizado con el instrumento, más la corrección de calibración del instrumento, que en este caso vamos a utilizar el método de la calibración global nula, con la corrección de división de escala, la corrección por el error de AVE, la corrección por el error de planilitud de las bocas de medida y la corrección por el error de paralelismo de las bocas de medida. Y consideramos que todas las variables son independientes, ¿vale? En el caso que no fueran independientes, tenemos que tener en cuenta y añadir a la ley de propagación de la varianza eficiente el factor de correlación. Los datos, vamos, los que tenemos, la corrección debida a la división de escala, sigue, como en la mayoría de los casos, una distribución rectangular, un uniforme, en el intervalo más o menos E partido 2. Vamos a seguir la norma UNE 82.316 y la 17, sobre el instrumento que vamos a utilizar, que es el PDREI, en este caso nos indica cuál es el defecto de planilitud máximo que vamos a tener en cuenta de la escala de medida para el instrumento con una división de escala igual a la división de escala del instrumento. En este caso, es lo igual a 10 micrómetros. Y este error se ha calculado siempre a partir de la distribución rectangular, vamos, la incertidumbre, la vamos a calcular a partir de la distribución rectangular de semiamplitud, más o menos, este valor partido 2. También, siguiendo las normas, estas normas, vamos a definir también el error de paralelismo, el defecto de paralelismo máximo entre la escala de medida y este nos dice la norma, puede ser, va a ser igual para un instrumento con esta división de escala igual a 20 micrómetros. Y también corresponde a una distribución rectangular de semiamplitud, más o menos, el valor del error partido 2. Consideramos la corrección de calibración nula y constante y vamos a tener en cuenta también el error de AVE. El error de AVE depende cuando vamos a medir, idealmente, la medida entre las bocas debería ser una continuación, decimos, de la regla fija, del pie de rey, pero existe esta distancia, ¿vale? y existe una holgura, una pequeña holgura, podría existir de la boca de medida móvil del instrumento. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto, no un paralelismo entre este valor, esto, la regla fija y donde se encuentra el misurando. Por lo tanto, tenemos en cuenta la distancia, que se llama distancia de AVE, y el error debido al pequeño giro que hace la boca móvil, que se considera como valor máximo 0,25 grados, por lo tanto, podemos calcular el error de AVE y, según se considera que el error de AVE corresponde, se corresponde a la distribución rectangular de semiamplitud, más o menos, el error partido 2, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, tenemos todas las incertidumbres, podríamos añadir más. ¿Vale? Pero vamos a escribir la ley de propagación de la incertidumbre. La vamos a escribir todos, ¿vale? ¿Vale? Sí, os dejo, claro, y os dejo un ratito, os dejamos también a los que están fuera un ratito para que lo piensen, no pasáis a la siguiente diapositiva, ¿vale? Por esto hemos dejado aquí en blanco para que lo podamos, sobre todo, lo que tiene en el papel que podáis escribir aquí. ¿Vale? Gracias. 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 La ley de propagación de la varianza, el cuadrado de la sumatoria peri que va de 1 al n, 6, en este caso tenemos 6 fuentes de incertidumbres, 6, por la derivada parcial de la función modelo con respecto a cada una de las variables de magnitud. Esta es 6, por la incertidumbre típica de cada variable. Esta es nuestra ley. Utilizamos esta. Hemos dicho que las variables son independientes, por lo tanto aquí nos vamos a añadir lo que es el factor de correlación. En este caso es nulo. Vamos, no nulo, no lo ponemos. Y vamos a calcular cada uno de los coeficientes de sensibilidad. Aquí ponemos los coeficientes con respecto a cada una de las variables. Como es una suma, podemos decir que la derivada parcial es de cada una. Oye, me he equivocado. Oye, me he equivocado. Son todas igual a 1. ¿Vale? ¿Vale? Es calcular la incertidumbre típica de cada una de las magnitudes de entrada. ¿Vale? Por lo tanto, sin ver el resultado. Vamos a intentar sacarlo nosotros. Si queréis, me voy por aquí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Aprobado. Tipo A. Segunda variable. La incertidumbre asociada a la segunda variable. ¿Vale? Hemos dicho que la corrección de calibración tenemos, lo calculamos nosotros, tenemos un certificado de calibración, como lo que os ha enseñado Jesús, ¿vale? Por lo tanto, es una incertidumbre de tipo B. Y realmente, aún sabemos que la han calculado con una incertidumbre, con una distribución rectangular, ¿vale? Porque hemos explicado, nosotros no nos interesa cómo la han calculado. Es un problema, decimos así, del laboratorio externo, que tendrán que decir que ha calculado la incertidumbre a través de una distribución rectangular. Nosotros lo único, tenemos el valor certificado, lo leímos, es de tipo B, punto. Y asumimos este valor. Fijaros que acabamos de decir que la incertidumbre de la corrección de calibración que vamos a aplicar era una rectangular. Pero si vemos aquí el certifico de calibración, nos está dando que es una incertidumbre expandida para un factor de cobertura que es igual a 2. Entonces, siempre que os den esa información, incertidumbre expandida, debemos asumir que es una normal. Pero nosotros hemos transformado y decir, no, es una rectangular. Y toda esa transformación surge, fijaros, aquí la hemos calculado como una incertidumbre de tipo B normal. Es decir, cogemos el valor de la incertidumbre expandida y dividimos entre el factor de cobertura correspondiente que nos dan en el certificado de calibración. Y diríamos este 37,5. Pero aquí en este caso, cuando hemos calculado la corrección de calibración global nula, ya no podemos asegurar que esta distancia que hemos calculado desde el valor 0 hasta el punto más extremo, teniendo en cuenta el intervalo de incertidumbre, sea una distribución normal. Yo lo único que conozco es una distancia entre un valor y un límite. ¿Qué dijimos ayer? Cuando yo sola, la única información que tengo es un valor más menos un límite, ¿qué tipo de distribución debo emplear? Rectangular siempre. Por eso fijaros que luego aquí, justo debajo, lo que hacemos es transformar esta distancia, ¿vale? Transformarla en una distribución rectangular. Y en este caso es cómo obtenemos estos 81,41 micrómetros. Este también es el problema de hacer este tipo de correcciones de calibración global nula. Ampliamos bastante más la incertidumbre, pero como hemos dicho, podemos hacer más fácil los cálculos para los operarios del laboratorio y que no tengan que estar haciendo esas cuentas o correcciones en cada momento que están midiendo ellos con el instrumento. Siguiente. Tipo. Vamos. Ahora las siguientes son todas de tipo E. Depende de distribución rectangulares y son de tipo E. Por lo tanto, vamos a indicar, ¿vale? Para de tipo E sabemos que la incertidumbre de tipo E para distribuciones rectangulares se calcula como los límites de la distribución rectangular partido raíz de 12. Lo que tenemos que tener en cuenta en cada una de las variables de entrada de tipo B es cuál es la amplitud del intervalo, es decir, B menos A. ¿Ok? El valor bruto de la medida será igual a la estimación a la media, 150,192, la desviación típica 0,058 y la incertidumbre asociada será igual a la desviación típica asociada será igual a la desviación partidora es de 9, 0,024. Ah, 9, 6, perdón. Siguiente, la corrección de calibración, hemos dicho que la corrección de calibración, tenemos en cuenta el valor de 141 micrómetros, ¿vale? Para una corrección de calibración igual a 0. Y la incertidumbre típica será igual a partir de la corrección rectangular, 81,41 micrómetros. División de escala del instrumento, la amplitud de la distribución es de 2, perdón, es igual a la división de escala, es igual a 0, perdón, no, la amplitud es igual a la división de escala, por lo tanto, será la división de escala a partir de raíz de 12. Esta es la incertidumbre típica, la corrección resulta, la corrección de calibración es igual a 0. Siguiente. En este caso también la corrección debida al paralelismo de las bocas de medida es igual a 0, y la incertidumbre típica asociada será igual a la amplitud del intervalo partido de 12, por lo tanto, la amplitud del intervalo es 0,020, recordando que la norma nos pone que el valor máximo tiene que ser 20 micrómetros, por lo tanto, el resultado es 0,006 milímetros. Igual para el error de planitud, ¿vale? El error de planitud en este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos dos caras, ¿vale? Tenemos dos bocas de medida, por lo tanto, dos caras, esta, las dos, por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta la planitud de ambas caras. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué hacemos en este caso? Calculamos la incertidumbre típica asociada al error de planitud de las dos caras de cada cara y aplicamos la ley de propagación. Y por lo tanto, tendrá que el error total, ¿vale? El error será igual a la incertidumbre típica al cuadrado de la cara fija, más la incertidumbre típica del error de la cara móvil, de la boca móvil, por lo tanto, las dos corresponden a distribuciones rectangulares y obtenemos el resultado final. Pero tenemos que tener en cuenta que son dos caras, ¿vale? Por lo tanto, siempre aplicamos la ley de propagación de la varianza. Lo mismo que hicimos ayer con la combinación de los bloque patrones. Error de AVE. Aquí sí que tenemos que tener en cuenta que es una distribución siempre rectangular, ¿vale? Y tenemos que calcular como el error de AVE, la corrección es igual a cero y la incertidumbre típica será igual a la amplitud, que es igual a la altura de AVE, por el seno de beta, que es el máximo ángulo que puede variar la boca, y el resultado es 0,076 milímetros. Fijaros que estamos dando los valores todos en milímetros. Podríamos también, ¿no? Darlo todo en micrómetros, pero bueno. Pasamos a la siguiente. Y esta es la tabla con los informes de los resultados, ¿vale? Tenemos todas las seis magnitudes de entrada, el valor de la magnitud de entrada de cada uno. Resulta que todas las correcciones son igual a cero. La incertidumbre típica de cada uno, el tipo de probabilidad, de distribución de probabilidad, el coeficiente de sensibilidad, que son todos igual a uno, y las contribuciones a la incertidumbre. Vamos a repetir lo de ayer que podemos ver de esta tabla. ¿Se cumpliría el teorema central del límite sin ver nada más? Es decir, para sacar el factor de cobertura y determinar la incertidumbre expandida, necesitaría calcular lo que está aquí abajo con los grados efectivos de libertad o directamente con esta información puedo simplificar nuestros cálculos. Se podría, ¿no? Si recordáis, necesito al menos tres variables, tengo seis, cumplo, y que al menos tres contribuyan de manera similar a la incertidumbre. Fijaros que las más grandes, que son esta, esta y esta, todas tienen el mismo orden de magnitud, por lo tanto podríamos decir, sin lugar a dudas, que se cumple el teorema central del límite y por lo tanto no hubiera sido necesario calcular los grados efectivos de libertad. Fijaros que de todas maneras lo hemos calculado y fijaros lo que sale, 2610 grados de libertad. La tabla con la cual podemos sacar ese, a partir de los grados efectivos de libertad, el coeficiente de cobertura para en 100 y a partir de 100 ya considera que los grados de libertad son infinitos. Así que no tenemos ningún tipo de problema. Y ahora mismo, ¿podríamos quitar alguna de estas fuentes de incertidumbre? Es decir, hemos hecho esta primera medida considerando todas estas contribuciones. En un futuro, ¿alguien se aventuraría a quitar alguna de estas fuentes para no tener que echar más cuentas? Las. Las dos últimas. Fijaros que estas dos, que son los posibles errores debido a la falta de planitud y de paralelismo de las caras de medida, están en un orden de magnitud por debajo. Las primeras transparencias que os transmití en la sesión de ayer era que los cálculos de incertidumbre nos permiten ver si hay algunas cosas que no contribuyen y si no contribuyen que yo las pueda eliminar en siguientes cálculos como haremos en los siguientes ejercicios. Es decir, estas dos de aquí ya no las tendremos en cuenta pero las he tenido que calcular previamente como acabamos de hacer ahora y darnos cuenta que efectivamente no contribuyen para nada o muy poco en muy poco grado a la incertidumbre final de esta medida que estamos haciendo con el pie de rey en este caso. El resultado final lo tenemos y para un factor de cobertura de 1,96 para un nivel de confianza de 95 y obtenemos el valor de la incertidumbre expandida que es 0,223 milímetros y por lo tanto tenemos el valor de medición. Ahora, siguiente. Con este valor podemos decir que la prueba es conforme según la tolerancia o las especificaciones que no requiere la norma. Bueno, vamos a ver. Según la norma tenemos este valor el valor de tolerancia tiene que estar incluido entre 150 más o menos 1,5 milímetros por lo tanto este límite inferior de especificaciones el valor medio centrado y el valor superior y este el límite del valor medido. Y si vamos a ver el intervalo de medida exactamente podemos decir que se incluye perfectamente el intervalo de tolerancia. Por lo tanto podemos decir que la provecta según el procedimiento de medición la provecta cumple con las especificaciones. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento de lo que hemos hecho? Vale, pues vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Nos vamos a centrar ahora en este caso ya en la norma 12.390 parte 3 donde ya se habla de la determinación de la resistencia a compresión. Y bueno, vosotros conocéis más la norma pero uno de los primeros puntos que nos dice es que debemos verificar que esas prueetas cumplen con las dimensiones que se establecen. También hemos hecho un pequeño ejercicio de determinar si realmente es así hasta ahora. Y bueno, la norma también nos dice algunas de las condiciones que tiene que cumplir la máquina o en las condiciones en las que se tiene que realizar el ensayo como es que la provecta debe estar centrada respecto de la placa donde se vaya a aplicar la fuerza que nos permite una variación de un 1% del valor característico y que la carga debe aplicarse con esta velocidad que nos aparece por aquí. Asimismo, la norma en su parte 4 nos dicen que las máquinas que vamos a emplear en este tipo de ensayos deben cumplir o deben ser de alguna de las series de clase de máquinas que nos aparecen por aquí clase 1, 2 y 3 y en función de la clase, como veis se nos establecen una serie de errores relativos máximos que podemos atribuir a esas máquinas. Ya sea en el error de la exactitud que podríamos asimilar como error de calibración es decir, cuánto se equivoca la máquina el de repetibilidad de las medidas el relativo de 0 es decir, si vuelvo aplico una carga, descargo a ver si realmente vuelve a la posición 0 y el debido a la resolución de la máquina. Si no tenemos más información o del certificado de calibración podríamos coger estos valores y añadirlos a nuestra función modelo. Igual que antes ¿qué tipo de distribución asignaríais a estas contribuciones? Si lo único que yo sé es que este error puede variar entre un más o menos un tanto por ciento siempre rectangular es decir, es siempre muy fácil en caso de la duda siempre distribuciones rectangulares si habéis hecho algún tipo de experimento en vuestro laboratorio o alguna otra cosa que os haya permitido decir que realmente este error no responde a una distribución rectangular tiene otra forma pues cogéis vosotros la forma que sea triangular arco seno lo que corresponda ¿vale? Bueno estos son un dato de la máquina de tracción que tenemos nosotros en nuestra escuela en un certificado de calibración y estos son los datos que nos dieron el laboratorio que vino a calibrarnos in situ en nuestra máquina calibramos como veis en la escala de 100 kilonewton tenemos una división de escala en este caso de 0,01 kilonewton es decir, en un newton y lo que hicieron fueron medir en estos puntos distribuidos más o menos equidistantes aunque se ha cargado más en la primera parte de nuestro intervalo o campo de medida y se repitieron tres veces las medidas y además girando en este caso la célula de carga que se puso para calibrarla y a su vez también se verificó o se comprobó el error de 0 una vez realizado el ensayo ¿vale? con todo ello el laboratorio realiza los cálculos y de acuerdo a la norma 7500 nos asigna a nuestra máquina una clase 05 ¿sí? porque era la que teníamos nosotros en si una máquina universal sí eso es siempre me quedo con el nombre de máquina de tracción pero efectivamente es una máquina universal de ensayos realmente luego para la prueba de hormigón tendréis una máquina también lo mismo ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de cómo a partir de esta información que nos proporciona el laboratorio sobre la máquina podemos sacar un poquito más de información y a lo mejor no quedarnos en que esta máquina cumple con este tipo de clase que como hemos dicho antes si es la única información que tengo yo lo que debería hacer es pues venirme por aquí y decir que los errores relativos a la exactitud pues están dentro de estos límites de un más menos tanto por ciento correspondiente ¿vale? entonces lo único que he hecho ha sido transcribir los datos del certificado de calibración a una hoja Excel ¿vale? para que nos permitan realizar algún pequeño cálculo entonces si yo tengo una serie de observaciones repetidas como son estas que tengo aquí o aquí lo primero que esta variable que son las medidas ¿qué tipo sería tipo A o tipo B? A siempre que sea una tipo A lo que vamos a hacer es calcular dos parámetros que va a ser la media de esa serie de lecturas y su desviación típica en este caso ¿vale? pues vamos a calcular el promedio y vamos a calcular su desviación típica ¿vale? ahí tenemos todos los valores realmente estos valores que tenemos aquí nos los estaba proporcionando el laboratorio en su certificado de calibración ¿vale? que sería esta última columna pero por ejemplo no nos ha proporcionado información relativa a la repetibilidad o a la desviación típica de las medidas ¿vale? entonces vamos a poner aquí una pequeña desviación típica ¿vale? ¿cuál pensáis que debería ser el resultado que deberíamos obtener de aquí? es decir nosotros lo que estamos haciendo es contrastar o comparar las lecturas que nos está dando nuestra máquina con las lecturas que realmente está dando el instrumento calibrado ¿cuál sería la información que yo debería calcular ahora? si yo la quiero utilizar en un futuro para saber cómo de bien o de mal mide nuestra máquina fijaros tengo dos posibilidades para mí para mí esta sería la lectura buena 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 que es la que me está dando el patrón entonces yo podría calcular la corrección de calibración ¿vale? la corrección de calibración siempre 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 se va a calcular como el valor del patrón menos el valor que me está dando la máquina ¿vale? entonces en este caso ¿vale? es decir siempre la corrección de calibración será igual al valor del patrón menos el valor medido por la máquina otro valor que dependiendo del tipo de laboratorio os van a proporcionar es el error que comete la máquina y en ese caso su definición de error sería lo que mide la máquina menos el patrón es decir invierto el sentido los términos de esa resta que nosotros estamos haciendo en este caso ¿vale? si yo lo calculo hemos dicho sería el valor del patrón menos lo que está leyéndonos el instrumento ¿vale? y ahí tenemos esas diferencias que tenemos si hago el error pues nada es directamente cambiar el signo a este resultado que yo tengo aquí y ya está pero en valor absoluto sería lo mismo el error que comete la máquina y la corrección de calibración en este caso ¿vale? en todos estos certificados lo que nos suelen dar es el error relativo que está cometiendo la máquina en este caso entonces si yo quiero calcular el error relativo lo único que tengo que hacer es dividir el error individual de cada uno de ellos entre la carga que estoy aplicando vamos a poner la del patrón por la que yo conozco bien y multiplicar por 100 en este caso ¿vale? y como veis ahí tendríamos el error relativo que está cometiendo esta máquina en su escala de medida si recordáis la clase de máquina que nos decía el laboratorio era una de clase 0.5 porque fijaros el error relativo máximo que está cometiendo la máquina en su escala de medida es 0.48 algo es decir pues redondeo por exceso y me voy a la clase 0.5 pero fijaros que aplicar o decir que esa máquina en toda su escala es de clase 0.5 hace que en algunos puntos pues estemos mayorando en exceso esa información relativa a la calibración y por lo tanto que su futura incertidumbre pues sea mayor en este caso ¿vale? entonces podríamos directamente utilizar esta información y podríamos hacer como en los casos anteriores una gráfica donde tengamos los errores relativos y en función del campo de medida sacar una ecuación que me permita interpolar como hemos hecho en los ejemplos anteriores es decir yo ahora podría dibujar una gráfica vamos a coger entre esta y esta vamos a coger no me deja sí insertar gráfico gráfico de dispersión vale como veis podríamos tener esta disposición y ahora una posible opción sería agregar a lo mejor una línea de tendencia lo más fácil sería poder agregar una línea de tendencia lineal y que nos diga cuál es la ecuación ¿vale? entonces bueno sí que es cierto fijaros que a lo mejor en este punto aquí más o menos todas sí que están contenidas deberíamos desplazar un poco esta recta para que todos la contuvieran o mejor dicho subirla hacia arriba en este caso desplazarla hasta que estuviera con este punto para que todos los puntos estén contenidos pero de esa manera como os digo somos capaces de establecer un nuevo error relativo en esa máquina o en los datos de calibración de esa máquina y ya la última cosa que vamos a ver con estos datos es fijaros que también la la clase de la máquina nos define un error de repetibilidad de la misma en este caso de un 1% yo en este tipo de ensayos a lo mejor no puedo repetir sobre la misma muestra varios ensayos y por lo tanto no puedo tener no podría obtener una clase A pero sí que podría añadir una fuente considerando la repetibilidad de la máquina en sí y en este caso debería asumir que es de más o menos un 1% el valor de la lectura pero fijaros que yo lo que tengo aquí ya es calculado sobre 1, 2, 3, 4 8 puntos tengo calculado las desviaciones típicas que podría asimilar a una serie de lecturas que en principio si hago bien las cosas la desviación típica que yo podría obtener si repito medidas en un futuro debería ser muy parecida fijaros que bueno no hay tanta variación entre unas y otras ¿vale? entonces lo que vamos a hacer con esta información que tengo aquí de desviación típica es calcular una desviación típica de la máquina a partir de la información de estas 8 desviaciones típicas ¿vale? ¿qué haríamos? si tengo la primera idea que os podría surgir para poder calcular esa desviación típica media de nuestra máquina ¿qué sería? sumar dividir entre n pues no estamos hablando ya de desviaciones típicas no son valores medios en este caso la distribución de probabilidad a lo que esto responde es una chi cuadrada ya se nos empieza a complicar un poquito más la vida y entonces el hecho de calcular esta desviación típica de la máquina debería coger cada una de las desviaciones típicas individuales elevarlas al cuadrado sumar todas ellas dividir entre el número de datos que tengo y hacer la raíz de todo ello ¿vale? de tal manera voy a quitar esto de aquí me parece que había sumar punto cuadrados vamos a ver vamos a ver vamos a ver De esa manera hemos sido capaces de estimar esa desviación típica que podríamos asignar a las medidas que realice o a los ensayos que realice nuestra máquina. Y fijaros que esta información que acabamos de obtener, el laboratorio que nos ha hecho esta calibración, no nos las ha proporcionado. Es decir, hemos sacado un poco más de partido a los datos de ese certificado de calibración. Esto también nos tenéis que acostumbrar a intentar hacer esto. El certificado de calibración es un papel que mal usado puede haber muchos problemas, pero si les podéis sacar un poquito de jugo podemos atribuir o asignar esas incertidumbres de mejor manera. También a lo mejor, eso todavía no lo sabemos, el bajar a este valor o utilizar este valor, su aportación es tan 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 pequeña con respecto a otras de las variables de incertidumbre que no sirve para nada. Pero como hemos dicho, debo verificar que es así, no me lo puedo creer. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho? Sí. Cuando el certificado de calibración se repite 10 veces, se ha cambiado el resultado. Pero hasta llegar al segundo se han repetido 5 parámetros 10 veces para cada ensayo. Entiendo que haciendo la incertidumbre y la repetibilidad de los 10 resultados sería suficiente. Pero si me quiero complicar la vida habría que hacer el proceso a cada uno de los 5 parámetros las 10 veces. Claro, claro. Es decir, si son parámetros independientes, para mí son magnitudes de salida distintas y cada uno de ellos debe tener su incertidumbre calculada de manera distinta. Es decir, se debería calcular la desviación típica y la media de cada uno de esos 5 parámetros a partir de la reiteración de las medidas y hacer un cálculo más o menos complejo de cada uno de ellos. Y luego llegando al último punto, ¿se puede considerar que a lo mejor es despreciable porque no contribuye? Puede ser. Pero como hemos visto aquí, es decir, yo hasta que no llegue hasta este punto, fijaros que ya era el punto final de mi cálculo de incertidumbres, yo no puedo saber que esa magnitud era despreciable hasta que he llegado aquí. Y fijaros, bueno, aquí ya se puede ver porque el coeficiente de sensibilidad es 1. Como veremos dentro de un caso, aquí podremos tener coeficientes de sensibilidad distintos y lo que aquí parece una incertidumbre muy grande multiplicada por un coeficiente de sensibilidad muy chiquitito hará que este valor sea muy pequeño. Y viceversa, esto que es muy pequeño multiplicado por un coeficiente de sensibilidad muy grande hará que a lo mejor este valor se incremente. Entonces, tenemos que llegar hasta este último punto para poder hacer esas hipótesis. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues vamos a continuar. Y bueno, realmente, solo era por información, la norma nos dice que debemos verificar esas máquinas, primero comprobar la transferencia de carga mediante un ensayo con una columna en la que se presenten bandas extensiométricas y asimismo que la máquina debería estar calibrada según esta última norma, que era la 376 de 2011 en este caso. He buscado un poco de información respecto a este tipo de ensayos de compresión de probetas de hormigón. Este es el libro donde he obtenido esta información, el Advanced Concrete Technology. Y fijaros que ya en su momento se hicieron ensayos de cómo algunos de los parámetros que afectan a la preparación de esas muestras cambian la resistencia de ese material. El problema muchas veces es cómo mido yo estos efectos que tengo aquí, es decir, estos habrán realizado una serie de ensayos y hemos ido viendo o cambiando esas condiciones de tal manera que hemos visto cuáles son sus límites de variación. Estos podrían ser fuentes de error que vosotros pudierais añadir a vuestra expresión de cálculo de la resistencia a compresión de ese hormigón, es decir, el tema de la humedad o de la temperatura, pues habéis hecho un estudio y decir, oye, pues sé que varía entre 0 y menos 20. Ahí ya tendría una fuente de incertidumbre. Como no sé cuál va a ser el error, ¿qué valor deberíamos tomar? Es decir, yo sé que varía entre 0 y menos 20. ¿Qué valor ponemos ahí? Pues yo en la expresión de mi cálculo de incertidumbres tendré que sumar ese error en algún sitio. Mi desconocimiento de él debe hacer que sea 0, pero debería añadir una fuente de incertidumbre asociada a él y como hemos dicho siempre, si solo conozco el límite superior y el inferior, de tipo rectangular. Luego fijaros aquí, algunos otros de los parámetros que se pueden evaluar era el tema del desplazamiento de la muestra o la excentricidad de la muestra respecto de la vertical de la máquina. En este caso se vio que, bueno, hasta valores relativamente grandes, 15 milímetros, ese desplazamiento, esa excentricidad no tenía efecto. A partir de este momento ya sí que la resistencia se reduce bastante, ¿vale? Entonces, bueno, si sois capaces al hacer esos ensayos de asegurar que esa probeta no se desplace más de estos X milímetros, pues bueno, podemos despreciar a lo mejor posiblemente esa contribución a la fuente de incertidumbre, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar ya a hacer números, ¿vale? Pero antes también vamos a hacer un pequeño ejercicio de a ver qué más cosas podemos añadir aquí. Según la norma 12.390 parte 3, la fórmula de cálculo que vamos a emplear para determinar la resistencia de compresión es fuerza partido la sección transversal de la probeta. F será la fuerza máxima de rotura que obtengamos en nuestro ensayo y el área, pues la que tenemos, ¿vale? Al ser una probeta cilíndrica, su área será pi por d al cuadrado partido 4 y lo que vamos a hacer en este ejemplo es la misma probeta que hemos verificado previamente en el ejemplo anterior va a ser la que vamos a romper ahora, ¿vale? Es decir, que ya tenemos las seis medidas de nuestras probetas e incluso tendríamos la incertidumbre asociada al diámetro, que es lo que realmente a nosotros nos interesa en ese punto, ¿vale? Y ahora viene lo de siempre, es decir, esta es la fórmula básica para el cálculo de esa resistencia de compresión. ¿Nos queremos complicar más la vida? Es decir, vosotros que realizáis este tipo de ensayos, ¿añadiríais aquí alguna corrección o algún error a alguno de estas fuentes o estas variables que ahora mismo tengo yo aquí de entrada? O directamente cogemos la fuerza que nos está dando nuestra máquina. Gracias. Gracias. Yo lo que he propuesto... Bueno, desarrollamos un poco más la expresión, es decir, el área de la sección transversal de la probeta la expresamos en función de lo que realmente puedo medir, que es el diámetro de la misma y nos quedaría esta expresión que tenemos aquí directamente, ¿vale? Lo que he hecho ha sido, pues eso, como hemos dicho siempre, complicarnos un poco más la vida. A la fuerza que nos está dando la máquina le puedo asumir el error relativo que puede tener la misma, le sumo el error relativo de la división de escala de la misma y le sumo el error relativo del error de cero de la misma. Y al igual que hemos hecho en el ejemplo anterior, a las medidas del diámetro, como han sido realizadas por un pie de rey, pues le sumo la corrección de calibración del pie de rey, le sumo la corrección por división de escala del pie de rey, le sumo la corrección de escala por el error de ave. Fijaros que aquí ya he despreciado los dos errores de paralelismo y de planitud porque hemos visto que no nos aportan nada en este caso, ¿vale? Lo que os digo, aquí podríamos seguir añadiendo más cosas, es decir, lo que vuestra experiencia os diga. Por ejemplo, ya a lo mejor no asociada aquí a este término fuerza, pero sí aquí fuera sumar directamente aquí un más, pues un error por descentrado, por ejemplo. Y fijaros, ya las unidades de ese error de descentrado ya son megapascales, porque ya son tensión en este caso, ¿vale? Por lo que hemos visto previamente aquí, es decir, existen algunas contribuciones que nos pueden hacer que se reduzca o se incremente esa resistencia en función de cómo se hayan dado algunos de los parámetros con los cuales tenéis que realizar vuestro ensayo en este caso, ¿vale? Pero como veis por ahora, lo hemos dejado solamente con estos términos, que bueno, ya son suficientes. Fijaros, hemos pasado de lo que parecía una expresión sencillita con solo dos variables a una expresión con ocho términos, más o menos como hicimos ayer en algún pequeño ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis desarrollado cuáles son las fuentes de incertidumbre que realmente hemos tenido en cuenta. Para realizar este futuro cálculo de incertidumbres, pues vamos a tener en cuenta el error de las lecturas, el error por la división de escala de la máquina y el error de cero de la misma. Deberíamos tener en cuenta también estas otras variables que nos aparecen por ahí, pero el problema es como siempre, ¿tengo claro cuál es el efecto que tiene la velocidad de carga, por ejemplo, sobre los resultados que estáis obteniendo? Pues bueno, la norma nos dice que si mantenga dentro unos límites, pues si lo aseguramos, serían como nuestras condiciones de referencia y ya no las tengo en cuenta en nuestro cálculo de incertidumbre. La acentricidad de la probeta lo mismo, nos dice que tiene que estar dentro de un más o menos un por ciento la dimensión de la misma, pues se mantiene dentro. La rigidez de la máquina, que también nos puede llegar a afectar. Esto a lo mejor sí que podemos haber hecho algún estudio previo en el laboratorio de ver cómo se produce la transferencia de carga de la máquina a la probeta y la temperatura de operación lo mismo. Vamos a suponer que se mantienen dentro de unas especificaciones y no las tenemos en cuenta. Respecto al equipo de medida, lo mismo, las que ya hemos visto, lectura, repetida de las mismas, división de escala y el error de AVE y no vamos a tener en cuenta también la corrección por temperatura en este caso. Y ya por último tendremos que tener en cuenta las condiciones de nuestra probeta. Realmente las que nosotros podemos tener son las dimensiones de la misma, pero fijaros que nos puede afectar bastantes más cosas en la humedad de la misma, la rugosidad de las superficies de la cara superior y la perpendicularidad de las superficies. En principio, esta la deberíamos haber comprobado previamente de acuerdo a la parte 1 de la norma 12.390. Entonces si cumple, pues perfecto, ya podemos pasar. Y también como vamos a sacar o deberíamos romper varias muestras y pueden ser no homogéneas entre ellas, pues la idea es repetir varias veces este ensayo. Lo que vamos a obtener en cada uno de los ensayos es el valor de la resistencia a la compresión más o menos su incertidumbre asociada. Y luego veremos cómo puedo dar el valor medio y su incertidumbre en este caso. Aquí ya tenemos como antes desarrolladas todas nuestras variables y aquí tenemos los datos con los que vamos a partir para realizar este pequeño ejemplo. La corrección de calibración o la exactitud de las medidas vamos a suponer que está dentro de la clase 1 y por lo tanto esto sería más o menos 1% el valor que nos está dando la máquina. El error por división de escala de la máquina al ser de clase 1 deberá ser el 0,5% de las lecturas que estemos realizando y el error de 0, un 0,2% de las lecturas que estemos realizando en este caso. Y para el ejemplo hemos puesto que la lectura obtenida en la máquina la fuerza eran de 583 kN en este caso. Los datos de la probeta son los mismos, no me voy a detener mucho más porque ya hemos visto un poco cómo han salido, dónde han salido y cómo hemos podido operar con ellos. E igual que antes, una vez que ya tengo analizado mi ensayo, tengo los datos, tengo más o menos las contribuciones, ahora lo que empieza ya es el proceso de cálculo. Y lo que debería hacer es calcular o aplicar la ley de propagación de varianzas a todas y cada una de las variables que vamos a considerar en ese ensayo. Y bueno, pues ahora ya se complica un poco más. Antes las derivadas eran todos unos, ahora ya tenemos derivadas de un cociente en este caso. Las desarrollo yo en pizarra. Si alguien se acuerda cómo se hacían derivadas de cocientes, pues las realizáis. Veo sonrisas, no os preocupéis, nuestros alumnos de cuarto no tienen ni idea y las broncas que se llevan son espectaculares. Siempre, o las derivadas estas sí son más o menos complejas, siempre hay tablas para poder sacarlas o programas matemáticos que no las hacen de manera simbólica. Es decir, ya es buscarse también un poco la vida para poder resolver este tipo de cálculos que nosotros tenemos aquí. No, si es f' por h es decir, la derivada de un cociente será la derivada de esta parte por esto sin derivar menos esto sin derivar por la derivada de esto partido el cuadrado de este término que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Qué pueden ir haciendo? O bueno, si si tenéis mucho interés yo os puedo pasar los cálculos o los datos y podemos ir analizando uno a uno y luego lo comprobamos también en la en la hoja final. ¿Vale? Como de todos los ejemplos. Vale. Lo primero que calculamos es la corrección de calibración o la exactitud de las medidas de la máquina que me decían que debe estar dentro de un más menos un por ciento la lectura que nosotros vamos a realizar. Pues como siempre hemos dicho distribución de tipo rectangular en este caso. ¿Vale? El valor más probable de esa corrección o falta de exactitud es cero es decir, no sumo nada. ¿Vale? Y en función de nuestras fuerzas llegamos que esa incertidumbre asociada es de 3,36 kN en este caso. ¿Vale? Hago lo mismo para la corrección que hemos aplicado por división de escala de la máquina. En este caso el límite es más o menos un 0,5 por ciento de la fuerza que se esté aplicando en este caso. Su valor más probable será cero. No hago corrección. Y calculo la incertidumbre asociada al ser una distribución rectangular y nos queda de 1,68 kN su incertidumbre. Hago lo mismo para el error de cero de esta máquina de ensayos nos dice la norma que podía su límite de variación estaba entre un 0,2 por ciento del valor de la fuerza aplicada igual que antes distribución de tipo rectangular su valor más probable es cero es decir, no aplico corrección y su incertidumbre como siempre una incertidumbre de tipo rectangular amplitud partido radio 12 y nos queda en este caso de 0,67 kN calcularía ahora para el resto de variables en este caso las dimensionales que son las asociadas a las medidas que hemos hecho del diámetro de nuestra probeta igual que antes calculo la repetibilidad de las medidas ya que hemos medido seis veces el diámetro obtengo la corrección de calibración del instrumento como hemos visto anteriormente aplico la corrección por división de escala del mismo y calculo el error de AVE que podemos estar cometiendo al medir no de manera alineada con la escala de medida de nuestro instrumento en este caso ¿vale? y fijaros que aquí pues eso ya nos aparecen pues esas todas esas variables que tenemos aquí siete en concreto he puesto esta la fuerza que tenemos aquí fijaros no tiene incertidumbre porque es la lectura bruta y porque la corrección o el error por exactitud lo he sacado fuera como una nueva variable que se suma aquí directamente ¿vale? como veis los valores más probables de esos errores todos son cero y los valores que tenemos aquí lo que nos corresponde hemos dispuesto las incertidumbres típicas de cada uno de ellos cuáles son los tipos de distribución a las que responden esas variables ya sean de tipo A tipo B y dentro de ellas el tipo de distribución a la que corresponde y hemos calculado los coeficientes de sensibilidad es decir las derivadas parciales que hemos dicho que tendríamos que hacer de ese cociente que tenemos ¿vale? y aquí fijaros es muy importante al hacer las cuentas que sepamos cuáles son las unidades de esas derivadas dijimos que esta contribución a la incertidumbre esta penúltima columna siempre va a ser la incertidumbre típica multiplicada por el coeficiente de sensibilidad y estas unidades de la contribución a la incertidumbre tienen que ser iguales a las unidades de resultado que vosotros queréis obtener estamos calculando una resistencia pues serán newton partido metro cuadrado o newton milímetro cuadrado dependiendo de las unidades de trabajo y fijaros incertidumbre típica en newton y su coeficiente de sensibilidad milímetros a la menos 2 este por este newton por milímetro a la menos 2 es decir megapascales en este caso que es el resultado correcto es decir si hacemos bien estas tablas también nos sirven como sistema para ver si hemos realizado algún error en todos los cálculos que hemos ido haciendo previamente y fijaros que aquí tenemos las contribuciones de estas 7 variables que tenemos en este cálculo fijaros que las que más nos afectan pues era la exactitud de las medidas que realizamos con nuestra máquina 0,19 megapascales la corrección de calibración que aplicamos a la lectura desde el micrómetro que tenemos perdón del pie de rey y el posible error de AB que nosotros estemos cometiendo también aunque está a un orden de magnitud pero ya por debajo pero casi 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 está podemos decir que es 0,1 sería el error por la resolución de nuestra máquina como hemos visto siempre se cumple el teorema central del límite tengo más de 3 variables y al menos 3 que aporten de la misma manera la incertidumbre que sería esta 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 y podríamos decir que esta también que tenemos aquí ¿vale? es decir si volvemos a realizar como siempre el cálculo con la fórmula de Wells-Satterwhite para calcular los grados efectivos de verdad nos queda infinito este valor era de 10 a la 5 si no recuerdo mal cuando hice los cálculos así que pues nada directamente es decir la distribución de salida de esa variable va a ser una distribución normal y puedo calcular el coeficiente de cobertura fijaros en este caso antes en el ejemplo anterior para un 95 habíamos puesto 1,96 si somos puristas es 1,96 pero en la práctica se pone el 2 también sin ningún tipo de problema ¿vale? de tal manera que esta sería nuestra incertidumbre expandida cojo la incertidumbre típica multiplico por el factor de cobertura y aquí ya tenemos nuestro resultado final ¿vale? y una si os sirve también lo que solemos hacer es realizar este tipo de gráficos donde vemos cuál es la contribución de cada una de esas variables a la incertidumbre final del resultado ¿vale? lo que hacemos en este caso es coger cada una de estas elevarlas al cuadrado y sumarlas y luego hacer el cálculo por su peso relativo es decir este valor al cuadrado partido la suma de todas ellas al cuadrado ¿vale? fijaros que aquí ahora ya despunta de sobremanera la calibración de la máquina de ensayo es decir el error relativo que comete esa máquina asociado a sus medidas que lo que aporta es el 50% de la incertidumbre del resultado final ahora ya dependerá de vosotros decir oye yo puedo dar un resultado con esta incertidumbre de 0.53 o debería bajarle más o incluso oye no sin problemas es que con un más menos uno estaría perfecto ¿vale? ¿alguna pregunta que queréis hacer? decía que lo veo la cuestión que planteo la veo desde el punto de vista práctico de lo que es inspeccionar un laboratorio y verificar que los resultados que emiten son óptimos ¿no? muy bien se aplica el procedimiento obviamente nos facilita a nosotros un procedimiento que nos obliga a detectar los puntos de incertidumbre pero como decía ayer cuando quizás no tan específicamente tenemos problemas anteriores de fundamento de esa fórmula base estamos partiendo de cada fuerza partido por área ¿vale? es que el área es variable desgraciadamente cuando no se aplica una ITC con exactitud cuando se pone por ejemplo el azufre como refrentado encima de la proveita y eso son muchos los laboratorios que trabajan con azufre todavía porque hay vacuolas que se forman vacuolas de aire que cuando uno tiene la sistemática yo lo he hecho en mi laboratorio para obligarle al personal mío a verificar que no se le forma ninguna vacuola porque si no el área es mucho menor en el momento que tiene vacuola de aire ya está compresionando sobre sobre un área inferior ¿no? entonces insisto creo que como procedimiento para nosotros para establecer normativa de trabajo interna en los laboratorios es más que útil pero el resultado final tiene que tener por debajo una ejecución perfecta de la norma eso es fijaros que en ningún momento en esa fórmula aparece un término que tenga en cuenta los pasos previos es decir yo ya estoy dando por hecho que cuando esa proveita va a romperse la ejecución de la misma ha sido adecuada lo que hemos dicho si yo considero que al ejecutar o fabricar esa proveita y prepararla puedo cometer algún tipo de error el operario o los operarios pueden cometer algún tipo de error yo podría añadir a esta expresión no sé si aquí puedo modificar la ecuación eso es precisamente el planteamiento que a mí me hizo una persona en mi laboratorio un físico que tuve analizando esta cuestión y me decía oye te pongo aquí una incertidumbre porque estadísticamente estoy viendo que cometéis equivolumen de vacuolas y él hizo su cálculo y me dijo oye aquí te tengo que poner una incertidumbre con lo cual claro ya la incertidumbre final se disparaba y se salía de madre yo podría a la fórmula general la básica que es fuerza partidaria por ejemplo sumarle un error asociado al operador es decir pues como ha preparado esa muestra ahora el problema es el error el valor más probable lo voy a dar cero porque yo no puedo saber si eso suma de más o de menos pero ¿cuántos son los límites de esa desviación? es decir ¿cómo hago eso? a ver eso podríamos podríais tener un histórico de muchos ensayos y de alguna manera intentar extrapolar datos de eso pero es que eso puede ser muy complejo y por ejemplo ahí podemos estar en un error que estoy imagínate que fuéramos capaces de subdividir ese error del operador es decir pues el error por haber hecho no sé qué el error por haber enfrentado el error no sé qué ¿existen relaciones entre ambas? es decir que eso nos puede complicar muchísimo esta expresión y sobre todo yo ahí el mayor problema que veo es ¿cómo estimo esa contribución? pero tengo que darle un valor es decir pues el operario se puede equivocar la contribución al final el resultado es más o menos 5 megapascales ¿vale? ¿y por qué? porque si alguien viene a acreditar vuestro laboratorio una de las preguntas es que puede ser ¿y este valor de dónde sale? ¿cuáles vuestros datos? a ver lo bueno de las tipo B y esto también que os quede claro es que se basan en la experiencia es decir yo puedo decir que es un más o menos 5 pero tiene que haber algún dato por detrás que sustente esa decisión que vosotros como laboratorio habéis tomado y eso estaría bien es decir yo se lo digo a mis chicos es decir nosotros tenemos una máquina óptica y yo tengo que decidir dónde se produce un enrase óptico es decir cuando una parte de la máquina toca un sitio yo aporto más incertidumbre que el resto de mis chicos por tener gafas porque veo mal pero claro ¿cómo cuantifico eso? ¿cómo lo hago? pues experimento nosotros tenemos algunos ejemplos de mediendo con esas máquinas más o menos todos los mortales nos caracterizamos en una zona y de repente hay una persona que se sale fuera porque está haciendo algo raro de hecho son muchas las normas que exigen una ITC todos lo sabemos hay algunas que exigen ITC otras no yo diría que casi todas precisarían una ITC interna para depurar procedimientos pero eso también puede ser vuestra experiencia en la que os dicta cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se pueden mejorar yo daría decir que la probeta que llega aquí cuando ya la rompo ha pasado todos esos controles previos y sé que el área por ejemplo no le debería restar nada porque no se han generado esas vacuolas esas burbujas o lo que corresponda yo quería hacer una pregunta hiciste este cálculo de incertidumbre para una fuerza de 500 y pico kilómetros y un diámetro sí significa eso que para cada ensayo que hacemos en un laboratorio hay que calcular la incertidumbre la respuesta es sí a ver claro pensar a ver un cálculo particular como el que yo estoy haciendo ahora puede implicar mucho trabajo uno pero esto lo podéis tener automatizado en una base en una hoja Excel en la cual el operario o el técnico de laboratorio lo único que tiene que poner es la fuerza de la máquina y las seis lecturas que ha obtenido ¿por qué? la corrección de calificación del instrumento si está dentro de su periodo de calificación es siempre la misma pues estará en una casita marcada y ahí está el error relativo de la máquina en las actitudes sumidas si está dentro de su periodo de verificación o de calificación sigue siendo el mismo entonces en cuando tengáis una hoja Excel validada y correctamente funcionando el operario lo único que tiene que hacer es meter seis datos o siete datos en las casillas o los que corresponda y automáticamente la hoja Excel tiene la fuerza o resistencia 30 más menos lo que corresponda es decir está claro si para mí es una cosa única yo lo hago a mano casi pero si es algo que hacemos de manera reiterada nosotros tenemos nuestras hojas de datos en las cuales tenemos los campos que tenemos que rellenar y automáticamente me da el resultado ya no me complico la vida ¿cuándo haces dos réplicas? si son muestras distintas como es el caso de este pues no podéis romper la otra igual cada muestra que es lo que ahora os tenía aquí puesto imaginaros que esto es una tres muestras que he sacado de un determinado lote o lo que corresponda a hormigón pues cada una de ellas tiene su valor y cada una de ellas tiene su incertidumbre y a lo mejor aquí fijaros está puesto el caso de que por como hemos realizado los cálculos o algo se haya complicado ya no respondo a una distribución normal si no era una TED Student no salían esos grados efectivos del TAD 15 por poner un ejemplo lo lógico es que salgan todas K igual a 2 esto es para complicarnos un poquito más la vida en el cálculo pero ya os digo hojas de cálculo programas informáticos os van a porque es que es meter tres datos no necesitamos hacer nada más